¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri, estamos de vuelta con más camisetas que no me estás ahí pidiendo más, más y más y más y más y más reviews de camisetas echando un vistazo a las camisetas nuevas de los equipos, tenemos unas cuantas novedades que todavía no hemos visto en el canal y que os pasaré a continuación también de equipos de otros países, también de equipos de segunda división, tengo alguno por ahí pero bueno, vamos al lío, vamos a aprovechar el tiempo, ya sabéis que estos vídeos si no se alargan muchísimo y es un coñazo así que vamos directamente a ver las últimas novedades camiseteras de los equipos de fútbol para esta temporada Comenzamos con un recién ascendido a la Liga 1-2-3, un clásico de nuestro fútbol como este, el Albacete ahí lo tenéis otro año más con Hummel, con la marca danesa que realmente ha innovado poquito en esta equipación del Albacete como veis la camiseta blanca tradicional, con detalles en negro, el cuello acabado tipo V con ese detalle en negro una franja negra en los hombros pero que no tiene chebrones, solo tiene un par de chebrones en la parte más cercana del cuello los chebrones son los diapasones, ese logo de Hummel característico, si que se ve en el pantalón en el pantalón si que se ve una gran cantidad del logo y sin embargo en la camiseta y los hombros no y cabe destacar la segunda equipación que es rosa, viene por el tema del cáncer de mama y demás pero que a mi me recuerda muchísimo a la segunda equipación de la Alavés de la temporada pasada con la única diferencia del cuello, que la Alavés tenía el cuello en solapa y esta en este caso sigue con el cuello en V vamos con otro recién ascendido, la cultural leonesa que después de muchos años en segunda vez milita esta temporada en la liga 1, 2, 3, también con Hummel con la marca danesa y su template de la primera equipación que es blanca igual que la de Albacete pues es exactamente igual, con la única diferencia que el color secundario en Albacete era negro y aquí el color secundario es rojo, es el mismo diseño, igual con los mismos detalles en el cuello los chebrones en el pantalón y en menor medida en la franja de los hombros es exactamente igual la tercera equipación es exactamente igual con la diferencia del cuello en este caso también es rosa, igual que la segunda equipación del Albacete pero la diferencia la vemos en la segunda, que creo que es la segunda que es la que está a la izquierda de la camiseta blanca, que es azul con detalles en un azul más claro, las que vemos en las esquinas son las equipaciones de los porteros continuamos con otro equipo de la segunda división española, de nuestro fútbol el Numancia de Soria, que como veis sigue patrocinado por Herrea una marca italiana que está perdiendo un poco de fuerza en el fútbol español pero bueno, se mantiene ahí con el Numancia y como veis, tres templates exactamente iguales lo que es el cuerpo de la camiseta, se ve que es una camiseta entallada muy al estilo de las capas y vemos la roja tradicional del Numancia con detalles en azul, el color secundario, el cuello redondo la segunda equipación, que ya es un clásico en el conjunto numantino que es esa blanca con la franja en violeta diagonal, que la verdad es que está muy bonita es una camiseta que me gusta especialmente y la tercera, que es un color, pongámosle que es un verde muy 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 claro con detalles en negro y escudo monocromático que también la segunda equipación, la de la franja violeta, también lo tiene la verdad es que me gusta bastante la combinación de colores y de diseños que tienen esas camisetas de Herrea para Numancia continuamos, pasamos al fútbol internacional ya con esta segunda equipación del Sporting de Portugal del Sporting de Lisboa, como veis marca Macron y es un diseño muy sorprendente porque ya de por sí el verde, ese verde lima es bastante vistoso por así decirlo y lo que es la parte principal de la camiseta está en negro pero vemos el escudo monocromático, está claro el cuello retro con botones y demás pero la salsa de la camiseta son primero, debajo del escudo el lema del Sporting de Portugal en braille en braille, como queráis llamar el lenguaje que utilizan los ciegos está en relieve y esas franjas que veis horizontales que son de diferentes grosores y demás es código morse y son cánticos de la hinchada del Sporting de Portugal escritos en código morse increíble, o sea yo cuando me enteré de lo que traía esta camiseta me quedé alucinado y la verdad es que es una pasada la originalidad que le ha metido a esta segunda equipación del Sporting de Portugal que bueno, muy bonita no me parece pero no se puede decir que no sea original continuamos en este caso con una camiseta suplente del Milan, del AC Milan que está intentando volver por sus fueros volver a ser el gran equipo que fue y en esta camiseta que bueno viene a ser una especie de pack que ha presentado Adidas de diferentes clubes europeos bueno, presentó en su día la tercera camiseta de Real Madrid del Manchester United de la Juventus etc, etc y aquí esta camiseta del Milan que a decir verdad es algo novedosa está claro cuello redondo y vemos las franjas de Adidas rojas como en muchas otras camisetas desde el cuello a los hombros detalles en rojo de los puños y una especie de como si fuera una flecha ¿no? una flecha que va apuntando hacia el escudo del Milan en color rojo sobre un fondo negro que no parece no ser realmente negro parece ser un color grisáceo con una serie de franjas muy finas en un tono de gris mucho más claro al hilo de lo que os comentaba sobre Adidas esta es la tercera equipación de la Juventus la verdad es que no pasaba la historia por ser de las mejores camisetas de la Juve ni de esta temporada a decir verdad me parece bastante poco vistosa es que no quiero decir nada fuerte porque me parece muy fea me parece horrible de verdad es que ese color ¿quién haya escogido ese color? madre mía es que me parece feísimo no sé vuestra opinión pero a mí me parece horrorosa y luego de ese blanco con el negro ahí en el medio con el escudo aparte del escudo nuevo que ya es feo de por sí pues la verdad es que hace de esta camiseta una camiseta que no tiene poco que decir y como os comentaba la tercera equipación también del Manchester United que como veis es una combinación de grises en diferentes tonalidades con blanco la verdad es que no está mal no está mal veis que tiene una especie de foto o mural en el fondo de la camiseta homenaje a la historia a la gloriosa historia del Manchester United pero yo creo que incluso le sentaría un poco mejor que el escudo no fuese monocromático que tuviera los colores originales que le darían un poco más de personalidad a la camiseta y que el logo de Adidas no fuera blanco porque prácticamente ni se ve son detalles que yo le puliría a la camiseta y que seguramente estarían incluso un poquito mejor bajo mi punto de vista terminamos los conjuntos europeos con esta camiseta de la selección holandesa no es el Liverpool es el Liverpool que madre mía que si cierras los ojos y los vuelves a abrir estás viendo una camiseta de la orange de la selección de Holanda porque es tal cual es tal cual el color exacto y los detalles en negro que prácticamente están en muchas de las camisetas sobre todo las camisetas de la década sobre todo de los principios del 2000 creo recordar de Nike cuando Nike vestía a la selección holandesa pues había una camiseta que era prácticamente idéntica a esta New Balance diseño muy sencillo con detalles en negro en el cuello es el sponsor también de Standard Chartered también en negro escudo monocromático en negro y logo de New Balance en negro la verdad es que a decir verdad me gusta me gusta mucho la camiseta es sencilla pero a la vez yo creo que el naranja le da mucha personalidad y siempre me ha gustado es un color que siempre me ha gustado y la verdad es que luce bastante bien en esta equipación de Liverpool y ahora para mis amigos del otro lado del charco lo siento pero tenía que traer la segunda equipación del Club América de México porque me parece espectacular con el template que utilizaron ya en la primera equipación que ya la habéis visto de esa camiseta Adidas de la década de los 90 pues lo han trasladado en la segunda equipación en los hombros donde está la tecnología Vapor Aeroswift y el resto de la camiseta está en completo e impoluto blanco y la verdad es que luce espectacular a mi me ha enamorado este diseño me parece tremendo tremendo y la verdad es que voy a ir a por ellas en cuanto salgan porque las quiero tener en mi colección igual que tuve el año pasado las de Pumas Unam pero la cosa no queda aquí os voy a traer también otra camiseta de México se trata de Pachuca esta camiseta también de Nike con la tecnología Vapor Aeroswift aunque no se vea demasiado porque las mangas están en completo blanco con las franjas tradicionales de Pachuca en blanco y en azul pero con ese degradado que empieza de más oscuro en la parte de arriba del cuello y que va clareando con esas franjas en diagonal dentro de las rayas esta bastante curiosa lo que pasa es que algo que quiero reseñar es como están sobrecargadas las camisetas de los conjuntos mexicanos en general tienen muchos sponsors y yo creo que deberían delimitar eso porque lucirían mucho mucho más bonitas y bueno mucho más vistosas las camisetas pero bueno os dejo el ejemplo por ejemplo de aquí de Pachuca donde veis que como están demasiado pegados los sponsors unos encima de otros y no acaba de quedar del todo bien y ahora sí para finalizar el vídeo os quería traer algo completamente contrario y una verdadera delicia desde Chile universidad católica con este diseño de umbro quien si no super elegante super clásico y la verdad es que es una verdadera preciosidad esta camiseta donde el sponsor está alojado justo en la franja del pecho directamente en color blanco Direct TV como su propio nombre indica donde no afecta para nada lo que es la armonía de la camiseta en sí solo está el detalle del cuello en azul el detalle de los puños en azul la franja central el logotipo de umbro el escudo y nada más y no tenemos nada más y la verdad es que si la camiseta finalmente queda así que no sé si llevará algún sponsor más mis amigos chilenos por favor notificadme ahí en los comentarios es una verdadera preciosidad esta camiseta de universidad católica bueno ya sé que los de Colo Colo me empezaréis a tirar piedras pero no os preocupéis que también sacaré de más equipos chilenos aquí en nuestros vídeos bueno chicos hasta aquí el resumen camisetero de hoy tengo más camisetas que os enseñaros ya tengo algunas bastante especiales para mostraros si queréis ver más si queréis que la serie continúe ya sabéis lo que tenéis que hacer tenéis que dejar vuestro like como estáis haciendo que es una pasada las visualizaciones los comentarios los likes que estás dejando porque me enorgullece y me encanta que os gusten estos vídeos como a mí entonces ya sabéis lo que os decía like por favor comentarlo a ver que os ha parecido yo leo todos vuestros comentarios y me parecen muy importantes suscribiros al canal para que sigamos creciendo y seguir subiendo más cositas interesantes y nos vemos en siguientes vídeos hasta luego y ¡Suscríbete!